Pues como han estado mi comunidad de ScorpDroid, les envío un saludote por supuesto para todos ustedes que están suscritos al canal de ScorpDroid Y es que si no eres suscriptor, invito a que te suscribas al canal, le des like, actives esa campanita y lo notifiques en todas por supuesto para que no te pierdas ningún contenido cada vez que yo los esté subiendo Bueno, hoy les vengo trayendo un video más de específicamente no para todos, sin lugar a dudas solo, solo, solo para México Ya que muchos me pidieron que yo subiera la ROMS y yo también dije voy a subir la ROMS de la última actualización de MIUI 11.0.4.0 Ok, hoy les vengo trayendo este video para todos, pero antes de iniciar con el video, quiero darle por supuesto créditos a Eric Ramírez Ya que él ayudó a colaborar por supuesto con esta ROMS, él me pasó la ROMS, ya que yo tuve problemas por supuesto al momento de descargar la ROMS Me tiró en descargar pero simplemente todo, todo el sistema, ok Ya él me ayudó a lo que es pasándome su ROMS, pero por supuesto es ROMS de segura, está certificada y la está leyendo muy bien MIUI, ok Lo único que tienen que hacer es descargarse la ROMS, se lo estaré dejando en la descripción del video, en un link por supuesto Pido mucha paciencia ya que este link puede contener publicidad o acortador Ya va de acuerdo por supuesto al dueño, el que me ayudó por supuesto, hay que ayudarlo también, hay que colaborar por supuesto, no hay que ser tan tacaños Y bueno, lo único que tienen que hacer es descargarse la ROMS por supuesto Y una vez que se la hayan descargado o allá se haya almacenado por supuesto en su dispositivo Se van a configuración y van donde dice MIUI, ok Van a entrar donde dice actualización de sistema Y si no les aparece al tocar los tres puntitos seleccionar paquete de actualización Lo único que tienes que hacer es tocar varias veces donde está el 11, que es MIUI 11 Y les va a salir la opción ya de que puedes seleccionar un paquete de actualización A esta actualización se le llama versión OTA o actualización OTA, ok Lo que se le llama prácticamente manualmente la actualización Bueno, no recomiendo que si eres de otro país flashees esta ROMS o la instales Ya que puedes tener problemas por supuesto en lo que es este de, podríamos decir, conexión a tus operadores O algunos otros errores que te pueda generar, ok La versión de esta ROMS es versión global por supuesto, estable hasta la última Y lo único que tienes que hacer es seguirme por supuesto en los que son los pasos para poder actualizarla, ok Vamos a dar donde dice seleccionar paquete de actualización Y vamos a seleccionar, depende donde se nos haya almacenado la ROMS que hemos descargado En mi caso se almacenó en el dispositivo interno, ok Vamos a dar donde dice este de download Porque ahí se me almacenó a mi Lo que es la versión este de 11.0.4.0, ok Lo único que tienen que hacer es seleccionarla y darle en aceptar Como ven ahí nos está obteniendo la información De todos modos MIUI asegura que por supuesto las versiones o las ROMS sean seguras Y no estén modificadas por ningún otro programador, ok Como ven aquí ya nos leyó el certificado Y lo único que nos dice es reiniciar el dispositivo para actualizar a la versión Nosotros vamos a dar en reiniciar por supuesto y actualizar Yo no lo voy a actualizar, yo voy a dar en cancelar porque yo ya la tengo, ok Y una vez que se haya actualizado se les va a reiniciar su dispositivo No por completo sino simplemente actualizando a la última versión Y por supuesto ayúdenme a testear o ayúdenme este de Como les diré a formar parte de que les gustó en esta nueva actualización O que no les gustó o que errores les generó o que errores ya repararon, ok Lo único que te invito es que me dejes por supuesto en la descripción del video Algunos errores que te haya generado al actualizar a esta última versión Para que yo pase por supuesto a lo que es servicios y comentarios de MIUI Y podamos colaborar y ayudar por supuesto a la próxima actualización Esta actualización te va a servir por supuesto igual si eres MIUI versión 10 Vas a pasar a MIUI versión 11, ok No hay ningún problema simplemente lo único que tienes que hacer es interrarla Desde los pasos que yo te he mencionado No vayas a Domni porque Domni no tiene esta versión, ok La tienen solo los beta tester No es por creerme pero ya se los dije Bueno espero les haya gustado este video Ya me los habían estado pidiendo Oye ese es cuando vas a subir el video con la ROMS Pues ya aquí lo tienen por supuesto para todos ustedes Como te vuelvo a repetir No recomiendo que si eres de otro país Flashees o instales esta ROMS Ya que te puede generar errores de conectividad con tus operadores, ok Bueno espero les haya gustado No olvides regalarme un likeazo Suscribirte al canal si eres novato por aquí por supuesto Y darles muchos, 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 muchos likes a los próximos videos No te olvides por supuesto que próximamente estaremos subiendo más videos Estamos con muchos videos pendientes para todos ustedes Hasta la próxima Ah no perdón Se me estaba olvidando Ya obtuvimos la primer paga por supuesto de YouTube Este de... ¿Y qué creen? Tuvo un problema en lo que es la tasa de interés Pero no se preocupen ¿Por qué? Porque ya lo voy a solucionar Solo que no me llegó el dichoso paquete del código PIN Pero bueno Soy novato en lo que es este de ser esto de YouTuber Pero bueno Vamos a ir aprendiendo poco a poco Y gracias la verdad a todos sus comentarios Que ustedes, perdón Me han estado dando Que hablas muy rápido Que este de... Si lo pongo a velocidad menos Hablas mejor Bueno Vamos a ir mejorando por supuesto Para todos ustedes Muchas gracias por sus comentarios Y sus críticas La verdad Los acepto con todo Y de todo corazón No te vayas de suscribiendo Ya que empezaremos a rifar Por supuesto Lo que son las 10 tarjetitas de Google Play Que mencioné en la comunidad Y mencioné por supuesto En la comunidad de ScorpDroid de Facebook Y en lo que es por supuesto El grupo de Facebook Ya puedes pasar por supuesto A unirte Espero y no te aburras En los grupos Que estaré mencionando O estaré dejando el link De la descripción del video Por supuesto Y ya puedes pasarme a seguir Por supuesto En la página de Facebook Ahí seguimos Lo que son Este De algunas novedades Ahí publico más rápido Algunas cosas Algunas cosas Lo que son Este De actualizaciones Aplicaciones Etcétera Bueno Espero y les haya gustado este video Mis chavalones Ahora si nos vemos Nos despedimos Por supuesto Hasta la próxima